Muy buenas tardes, vamos a ver si comenzamos con el directo, bueno hoy ya sabéis que lo hemos tenido que retrasar media horita, vamos a ver si ya estamos en antena, a ver si fue funcionando todo esto bien, estamos emitiendo a la vez en Facebook, en Instagram y en Youtube, vamos a ver que vea yo que funciona todo bien, a ver que tengo que meterme en los tres canales, vale en Facebook ya estamos, en Youtube no, vamos a ver que pasa, a ver iniciar todos y en Instagram parece que tampoco, se supone que sí, que en Instagram tendríamos que estar ya, a ver si salimos ya en Instagram también, vale vamos a ver, buenas tardes, ahora, ahora ya parece que estamos también en Instagram, muy buenas tardes, si veo que también se oye, voy a quitar el sonido al móvil, vale la cara en Instagram me la veis un poquito más borrosa, pero luego lo veréis mejor, vale, porque estoy con otra cámara, para asegurarme que no hay ningún fallo, de acuerdo, saludos a todos y a todas los que estáis ahora mismo conectados en Facebook, en Youtube, ¿Youtube sigue sin funcionar?, vamos a ver, perdonadme que me voy a asomar un momentito a Youtube, en directo, ahora ya, vale, Youtube ya estamos también, bueno pues ya estamos aquí retransmitiendo un martes más, yo soy Marisa Machuca de Amarte Manualidades y estoy aquí desde Madrid, España, ahora mismo emitiendo el café creativo, que es una sección que tenemos los martes, normalmente es a las 4, pero hoy me era imposible, no quería faltar y bueno, pues aquí me tenéis, me vais a ver ahora la cara, ya os digo un poquito más borrosa en Instagram, pero no pasa nada, porque luego veréis la imagen muchísimo mejor, de todas formas estamos en Youtube, en Amarte con dos M, manualidades creativas, que lo vais a ver con muy buena resolución allí, si queréis incluso verlo en vuestra Smart TV, la que la tenga, y por otra parte también estamos emitiendo en Facebook, que es lo mismo, el nombre de la tienda, Amarte con dos M, manualidades creativas, bueno pues voy a ver a ver quién os estáis conectando por aquí, yo estoy ahora mismo en Instagram, mi compañero, mi maridín está saludándose en Facebook, y en Youtube, luego yo ya leeré los comentarios, buenas tardes a Mayer, siempre fiel a la cita, Patricia Silva, bienvenida, Maribel a Maribel, Alarcón, muy buenas tardes, Marisol, también fiel a la cita, Marisol sus mozas, besitos, muy buenas tardes, y bueno, pues os voy a enseñar lo que vamos a hacer hoy, porque era sorpresa, y mirad lo que os he preparado, este precioso macetero, vale, que podéis, es como si fuera un bolsito, vale, lo podemos utilizar de bolso, pero yo también le he dado la aplicación, vale, mirad que bonito para nuestra, por ejemplo, Poensetia, nuestra flor de Navidad, estamos en época navideña, y bueno, pues os he querido preparar, este trabajo, vais a ver, la técnica tan chula, que vamos a aprender, vale, mirad, además he hecho, una cara con una técnica, y otra cara con otra técnica, son técnicas muy similares, con un paso intermedio diferente, para que vierais el resultado, vale, así que bueno, pues espero que os guste, y que sea de vuestro agrado, por otra parte, voy a aprovechar a deciros, que os invito, a que os unáis, a nuestro grupo de WhatsApp, de noticias, de novedades, mandándome un mensaje, por WhatsApp, diciéndome que queréis pertenecer al grupo, al 626-029-338, bueno, hola Marga, cariño, que tal, me alegro, me alegro Amaya, que te guste, que me veo que me estás diciendo, que te gusta, muchísimas gracias, bueno, yo creo, hola Sonia, cariño, que tal, mamen scrapera, Maribel, ya la he saludado antes, bueno, pues poquito a poco, vamos, os vais uniendo un poquito más, y este es el trabajo, tan bonito, que vamos a hacer hoy, fijaros que original, por supuesto, vais a tener, el kit, a la carta, como siempre, vale, que os lo prepararemos, porque no me ha dado, está recién salido del horno, vale, entonces, no me ha dado tiempo todavía, a prepararlo, bueno, pues vamos a empezar ya, con el directo, porque tenemos trabajito, por delante, voy a cambiar ya, vamos a cambiar, la pantalla, voy a cambiar ya, me vais a ver ahora ya, muchísimo mejor, y vamos allá, voy a poner el vídeo, y bueno, pues espero que se vea todo bien, que no haya ningún problema, vamos a ver que se vea bien, en Instagram, porque no creáis, que esto de estar aquí, con tantos canales a la vez, es un poquito complicado, bueno, pues, como veis, yo he comenzado, bueno, ahora me está, de repente me falla, a ver, que ha pasado, no pudimos abrir, porque no podemos acceder, a tu almacenamiento, a ver, que está dando aquí, un error raro, el ordenador, vamos a ver, esperemos que no falle, empezamos ahí de nuevo, aquí tenéis el bolsito, vale, como veis, yo ya he decorado, una de las caras, pero vais a ver ahora, como la he decorado, porque lo único que he hecho, ha sido poner, pasta clásica, vale, pasta clásica, en una de las caras, que lo vamos a hacer ahora, voy a utilizar un stencil, que es muy bonito, este que tenéis aquí, vale, lo tenéis también, en nuestra tienda online, y lo vais a tener, dentro del kit a la carta, que os vamos a preparar, dentro de nuestra sección, manualidades, kits para cursos, bueno, ahí veis, que bonita queda la plantilla, una vez seca la pasta clásica, o el estuco, vamos a intentar centrar la plantilla, vale, como veis, me voy a fijar más, en que quede el dibujo entero, en la parte de abajo, y luego centrarla, para que quede lo más simétrica posible, y una vez centrada, lo que vamos a hacer, es echar la pasta clásica, voy a iros saludando, hola Gema cariño, un besito enorme, un besito Gema guapa, y otro para mi rubito, para mi sobrino Alejandro, besitos, que ilusión, que estéis por aquí, bueno, pues, ya os digo, ya veréis que, que fácil, lo bonito que queda la, la plantilla, y, y eso es lo que vamos a hacer, aquí tenéis la pasta clásica, que yo he utilizado, vale, o estuco, también lo podríamos hacer, con pasta Modelagen, pero como en este caso, voy incluso a lijar, cuando lijo, según qué técnicas, me gusta más, una pasta u otra, vale, entonces, por eso he cogido, en este caso, la pasta clásica, voy a utilizar, como veis, con la espátula, voy a extenderla, por toda la cara, de la superficie, del bolsito, en este caso, el bolsito de madera, viene ya con una cuerda, vale, con las asas, que habéis visto, que os he enseñado por aquí, vale, lo que pasa, que cuando yo he empezado ya, a hacer esto, ya le había quitado, previamente la cuerda, para que no se manchara, hola Juan Luis, que ilusión, tenerte por aquí, por mi canal, un saludo, un saludo, bueno, pues, vamos a ir extendiendo, por toda la superficie, y ya veréis, que bonito, queda este stencil, queda la verdad, que ideal, y me ha parecido, muy elegante, para nuestro macetero, navideño, holi, holi, hola Bea, cariño, que luego te veo por aquí, que bien Juan, me alegro muchísimo, de que hoy puedas verme, pues mira, hoy lo que hemos preparado, la sorpresa que os he preparado, este super macetero, para la flor de pascua, vale, en forma de bolsito, yo creo que es ideal, y ya veréis, que técnica más bonita, os he preparado, además, estamos emitiendo a la vez, os vuelvo a recordar, que ya llevamos, hoy es la tercera semana, si no me equivoco, en Facebook, en Instagram, y en Youtube, a la vez, o sea, que podéis iros a cualquiera, de estos perfiles, porque vais a ver lo mismo, de hecho, yo os recomiendo, que si os vais, a, bueno, mirar, mirar, cuando levanto, fijaros, que bonita que queda, que os iba a decir, podéis iros a Youtube, a Marte, con dos M, lo voy a escribir por aquí, a Marte, te gusta Bea, a Marte, manualidades creativas, vale, allí tenéis, en nuestro canal de Youtube, mirar, una vez seco, vale, lo elijo todo, un poquito por encima, vale, he lijado las dos caras, y ahora, esto que os estoy mostrando, en la pantalla, el adhesivo, pegamento, para, The Artist Deco, distribuido por Decoman Oficial, sabéis que es marca, con la que colaboro, y, y bueno, pues veis que lo que estoy haciendo, ahora mismo, lo que voy a hacer es, aplicar el adhesivo, vale, por toda la superficie, este tipo de pegamento, es para las que lo conocen, es un multipropósito, que lo habréis oído, también alguna vez, vale, nos lo utilizamos, para pegar, el pan de oro, pan de plata, pan de cobre, el foil, vale, de cualquier color, que tengáis, y yo como voy a cubrir, toda la superficie, ahora con pan de oro, vale, lo que hago, hola, todos, a todos y a todas, los que os vais uniendo, que hoy os he descolocado, un poquito, empezando más tarde, hola Ana, cariño, que tal, de Recicle y Crea Ana, buenas, Gardenia Scrap, también muy buenas tardes, creaciones y manualidades 18, bueno, pues, fijaros, que lo que hago, es aplicar, una mano, bastante cargadita, del Adhesiv, de Artist Decor, vale, pegamento multipropósito, y, lo voy a aplicar, mientras se seca, abro el bolso, porque lo voy a aplicar, en la otra cara, en vertical, como siempre os digo, yo, voy como voy, tengo que ir grabando, secando, forzando con el secador, olvidaros, después de eso, haceros un reset, en el cerebro, no me utilicéis secador, porque todo lo que sea, secado natural, os va a quedar, mucho más bonito, vale, entonces, bueno, pues veis que aplico, las dos caras, he puesto, la plantilla, vale, este stencil, tan bonito, con, con la pasta, con un estuco, con una pasta relieve, y ahora, estoy aplicando, el Adhesiv, de Artist Decor, vale, hola, que tal, es Rok Mosen, que tal, como estas, bueno, pues nada, y esto, ahora se tiene que secar, como se tiene que secar, se tiene que secar, de tal manera, que quede, mordiente, vale, nos tiene que quedar, mordiente, mordiente, que quiere decir, que al tocar, esté, pegajoso, si, este stencil, es precioso, y lo vais a encontrar, en nuestra tienda, online, www.amarte.com, de todas formas, ahora, en cuanto acabe, el directo, me voy a poner aquí, con Tomás, a hacer rápidamente, el kit, vale, del café, hola, Conchi, que tal, bonita, un besito, para ti también, hoy, macetero, macetero, para nuestra flor de pascua, fijaros, que bonito, que ideal, que original, además, o sea, que nos va a valer, luego, para el resto del año, estuve dudando, si hacer el macetero, en rojo y verde, pero al final, lo he hecho, en color laguna, bueno, ahora, ahora os cuento, mirad, estoy aplicando, para el interior del bolso, uno de los maravillosos, tintes de Artist Decor, concretamente, el color nogal, fijaros, que bonito queda, sobre la madera natural, vale, además, esta beta, tan bonita, que lleva, que lleva, el interior del bolso, deciros, que la tela, en el interior del bolso, viene impermeabilizada, es como si llevara, un plastiquito, entonces, bueno, tenemos que tener cuidado, de no mancharlo, ahora con el tinte, podemos protegerlo, con un poquito, de cinta de carrocero, yo me he lanzado, así, a la piscina, no he protegido nada, pero bueno, si lo veis, y siempre el tinte, lo vamos a aplicar, siguiendo la dirección, de la beta, nunca, a contrapelo, importante, también deciros, que al ser un tinte al agua, como os he repetido, en otras ocasiones, lo que podemos, hola Arteire, buenas tardes, que tal, Yolanda, uff, que difícil, Yolanda, Wohels, Wohelschaffen, bueno, no sé decirlo, perdóname, entonces, lo voy a ir, lo que os decía, como es un tinte al agua, lo puedo dar puro, o lo podría aclarar, rebajándolo con agua, lo que sí es importante, cuando hacemos mezclas, es que siempre tengamos, tengamos clara, la proporción de la mezcla, ¿vale? siempre tenemos que tener, muy clara la proporción de la mezcla, ¿por qué? porque, si se nos acaba la mezcla, y no sabemos, cuánto hemos echado de agua, y cuánto de tinte, pues nos variará el color, por eso os digo, que siempre tengáis en cuenta, pues la misma, la medida que estéis utilizando, a la hora de echar la cantidad de agua, con la cantidad de tinte, puede ser tapones, dos tapones de tinte, dos tapones de agua, en esto siempre que os hablo de los tintes, os insisto, los tintes de Artist Decor, los tenemos en, hay una gama, de bastantes colores, tenemos que recuerda ahora mismo, el roble, nogal, humo, embero, el blanco, y luego los tenemos, ay, mi niño guapo, Sandra Masquedesa, que tal, Carmina, muy buenas tardes también, de Cupas Valparaíso, desde Chile, un saludo, un saludo también para mis amigas chilenas, que son muchas, a que si Sonia, la verdad que trabajar con tintes, es una gozada, y se pueden hacer cosas, muy bonitas, ya os iré haciendo más técnicas, para que veáis, lo que podemos hacer con los tintes, porque podemos ir, más allá, de solo teñir la madera, bueno, veis que también, doy con el tinte, un poquito los, lo que serían, pues todos los lados de, todo el, hoy, la envoltura, no, de la cara del bolso, todos los laterales, elijo lo que se ha manchado, con la pasta, hola Sonia, que tal, Sonia Rivas, 2000, vamos a ver, quién hay por ahí, a ver, si ya os vais, vais conociendo, que en Amarte, en Facebook, también estamos, mira, tenemos por aquí, a Mariana, Arditi, Gemma María, a Toñi, muy buenas, que tal, bueno, y vamos a ver, si vamos funcionando bien, en Youtube, el pegamento, bueno, vale, bueno, alguna veo, que estáis, por varios sitios, a la vez, que divertido, veo que vais saltando, de canales, bueno, pues saludos, también, a todos los que estéis, en Youtube, ahora mismo, Prado, buenas tardes, bueno, pues ahí vamos, veis, que voy, con el mismo pincel, voy cortando, los bordes, lo que va sobrando, por arriba, por los laterales, bueno, genial, bueno, ya veis, que es súper fácil, y fijaros, que bonita, queda esta plantilla, con el pan de oro, bueno, es que es una, auténtica pasada, veis, que hay trocitos, que se quedan sin cubrir, que a lo mejor, no han cogido bien, pegamento, podemos volver, a echar el pegamento, y volver a aplicar el oro, eso no hay problema, y si algún trocito, se queda sin cubrir, tampoco pasa nada, porque después, va a ir pintado, vale, o sea, que eso tampoco, nos va a dar, ningún apuro, no sé, si hasta aquí, tenéis alguna pregunta, algún comentario, bueno, ya sabéis, que nuestra tienda online, es www.amarte.com, vale, normalmente, pues trabajamos, a través de tres directos, en tres directos, los jueves, en un grupo privado, de Facebook, donde desarrollo, el trabajo, parecido a como lo hago, aquí en el café creativo, y luego esos vídeos, sin interrupciones, se suben, a la academia, para que los tengáis ahí, mínimo, un año, de acceso, y nada, pues si alguna, estáis interesada, solo tenéis que preguntarme, bueno, pues veis, que voy aplicando, voy forzando, lo que os digo, el secado, con el secador, valga la redundancia, pero, ya os digo, que lo ideal, que vayáis dejando, secar, todo, todo al aire, hola piedad bonita, que tal, bueno, pues mira, hoy estamos haciendo, este, este bolso macetero, esta preciosidad, no sé si lo ves por ahí, a ver, que lo subo, y lo bajo, delante de la cámara, vale, para nuestra flor de pascua, fíjate, que bonito, que original, para nuestra maceta, pero después, lo vas a poder utilizar, como también, para poner un ramo de flores, bueno, pues lo que se os ocurra, e incluso como bolso, o sea, que fijaros también, que bonito, y nada, es lo que os digo, que vais a tener, el quiz a la carta, es un trabajo, súper fácil, de realizar, va a ser un kit, muy económico, preparado el kit, porque eso sí, las unidades, serán limitadas, vale, o sea, que, la que esté interesada, tendrá que ir corriendo, porque las unidades del kit, van a ser limitadas, esta vez, ¿te gusta Belén? Me alegro, bueno, yo creo que, que es un trabajo, pues muy adecuado, ¿no?, para la época del año, y bueno, pues he querido, hacerlo en unos colores, que bueno, que no sean solo navideños, sino que nos valgan, para ahora, y para después, así que, para cualquier rinconcito, de nuestra casa, nos va a quedar, ideal, gracias, un besito, Mariano 84, sí, todos nuestros kits, son así, Mariano, son a la carta, porque, bueno, pues a mí, es que me parece, que si tú ya tienes, una pintura azul, ¿por qué la vas a tener, que comprar otra vez, ¿no?, solo compras, lo que necesites, de lo que yo he utilizado, además, suelo utilizar siempre, cosas, como digo yo, de fondo de armario, muchas cosas, son de fondo de armario, que las utilizo mucho, en los trabajos, porque, desde a Marte, sí que estamos comprometidos, a que las, a que los trabajos, dentro de que sean resultones, bonitos, que sean también, muy home decor, que os sirvan, para la decoración, de vuestros hogares, para poder hacer regalos, originales y bonitos, el tema económico, también es importante, para nosotros, porque queremos, ¿no?, pues que, que nuestros trabajos, nuestros, todo lo que hacemos, pueda llegar, al máximo de gente posible, también, desde aquí, eh, os pedimos, que nos ayudéis, a compartir, eh, todo lo que son, láminas metálicas, entre otras cosas, también vale, para algunas láminas, de decoupage, ¿vale?, porque al ser multipropósito, no deja de ser, al final, pues un pegamento, digamos, entre comillas, reposicionable, ¿vale?, uy, voy a poner corriendo el cable, al ordenador, que me sale por aquí, que se me está botando la batería, lo que me faltaba ya, buenas tardes, Tere, a ver, no sé, a ver, no sé la de cosas repetidas, que tengo, y se me secan, bueno, eso es importante, que cuando compréis las cosas, sepáis, para qué sirve cada cosa, porque, muchas veces, cada fabricante, lo llama de una manera, y luego tenemos lo mismo, pues, con diferentes nombres, diferentes botecitos, pero que luego es lo mismo, vale, gracias, lo de la luz, menos mal que tengo aquí, mi super ayudante, gracias, hola Tere, cariño, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿sigues de vacaciones?, a ver, hombre Asunción, un besito muy grande, cuánto tiempo, bueno, espero poder felicitarte las fiestas, a ver si antes de Navidad, te puedes pasar por aquí a vernos, espero que estés bien, ¿qué tal estás?, cuéntame por lo menos por aquí, bueno, fijaros ahora mismo, que la lámina de oro, un poquito de esencia vintage, y ya quedaría, ideal el trabajo, ¿eh?, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir haciéndole cositas, a nuestro bolso macetero, saludos, saludos, bueno, perdonad si no nombro a los que estáis en Facebook e Instagram, perdona, en Youtube, desde aquí os saludo, y bueno, luego inventaré, luego leeré los comentarios que vais realizando, estamos emitiendo en Youtube, en Amarte con dos ames, vale, porque allí tenéis muchísimos más vídeos, os animo a que os suscribáis al canal de Youtube, Amarte manualidades creativas, vale, allí vais a poder ver otros tutoriales que he ido subiendo, y allí vais a tener también todos los vídeos ordenados, porque incluso cafés creativos que he realizado ya, los voy a ir subiendo para que los tengáis allí todos recogidos, el betún de judea se puede aplicar directamente al pan de oro o mejor gomalaca, es que no tiene nada que ver una cosa con otra piedad, la gomalaca en este caso es totalmente transparente, vale, y el betún de judea pues te lo va a dar totalmente distinto, en este caso la gomalaca incolora es un barniz, vale, es como un barniz especial para, ah, vale, la gomalaca incolora, vale, 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 Ana, muy bien, mirar, con una esponja voy a dar por un lado el color laguna, tan bonito, lo voy a ir aplicando sobre la superficie del pan de oro, vale, y luego lo voy a entremezclar con el color bengue, pero gomalaca incolora, vale, luego acordaros que también utilizamos mucho en la Marte la gomalaca indiana, que la utilizamos como tapaporos para cuando trabajamos el DM, cuando trabajamos por ejemplo la marmolina, la escayola, vale, todo lo que son piezas para tapar los, o sea, como tapaporos, la gomalaca indiana, sí, la indiana es una pasada, para trabajar el DM, es, bueno, maravilloso, yo desde que la descubrí, estoy encantada, y mis alumnas también, hola flowers, entonces acordaros que está la gomalaca indiana y gomalaca incolora, bueno, pues veis que voy entremezclando el azul con el bengue, luego ya depende de cada uno, cada una, si os gusta más laguna, si os gusta más bengue, pues va a depender también un poquito de eso, ¿vale? a ver, queréis más azul, más marrón, eso ya, cada uno, como queráis, luego de todas formas, se va a poder matizar, o sea, que no hay ningún problema, pues mira Nuria, hoy estamos haciendo, este bonito macetero, ¿vale? este bolsito macete, que yo lo he convertido, para la maceta, de, para nuestra poensetia, entonces, ¿veis? voy dando ahora ahí unos toquecitos con el bengue, sin apretar con la esponja, para realzar un poquito más el dibujo, sí, sí, te recomiendo que lo veas entero, y bueno, os recomiendo, vuelvo a insistir, para los que sabéis, los que acabáis de uniros, que lo podéis ver en YouTube, que lo vais a ver muchísimo mejor, en nuestro canal de YouTube, que os suscribáis, a Marte con dos M, manualidades creativas, bueno, pues ya veis que va quedando, la verdad es que muy chulo, bueno, yo me lo digo todo, vosotras decirme, si os va gustando, bueno, pues ya tendríamos, trabajadas así, las dos caras, perdón, una cara, ya imagino a Maya, que la hora ya sé que es mala, porque estamos en tres semanas, pero bueno, ya lo terminaréis de ver, muchas gracias, por querer adelantar, vale, he aplicado cera con la esponja, ahí lo veis, vale, y luego le paso un poquito, de lija por encima, hola, pedreno morcillo, atelier de Roset, Mabeliuq 63, saludos, bueno, veis, como va saliendo, parte, de lo de abajo, parte, de la, del oro, y parte, al lijar también, de la pasta, clásica, hola, Mabeliuq, si, le vamos aplicando, a todo, la cera, pero fijaros, porque, ahora en la otra cara, os voy a enseñar, otro método, que casi me gusta más, pero quería que vierais, la diferencia, entre una cara, y otra, vale, y ahora, como con la cera, he puesto, blanda, blandita, la pintura, estoy pasando, una toallita húmeda, vale, estoy pasando, una toallita húmeda, para limpiar, también al frotar, veis, que voy sacando, parte del oro, vale, parte del oro, que he aplicado, previamente, hola, Vintas 4, que tal, entonces, voy frotando, voy frotando, y voy quitando, de esa manera, y fijaros, y fijaros, el efecto, creo que se me ha manchado, un poquito, y ahora fijaros, lo que voy a hacer aquí, aquí, con diferencia, de la otra cara, lo que voy a hacer, después de haber aplicado, la goma laca incolora, le aplico cera, a toda la superficie, vale, al fin y al cabo, lo que vamos a hacer, es un decapado, lo que pasa, que en vez de hacer el decapado, entre dos capas de pintura, lo vamos a hacer, entre la capa de oro, y las pinturas, que yo aplique arriba, por eso le doy ahora, cera, a toda la superficie, tendríamos que dejar, un ratito, que la cera se seque, pero no que llegue, a secarse del todo, vale, no puede estar, muy dura, de acuerdo, bueno, una vez, que la cera, la tenemos prácticamente, seca, vale, aplicamos, de nuevo, el color laguna, y el color vengue, y luego ya me diréis, que técnica, que os gusta más, si la que os he dicho antes, o la de ahora, vale, una de las cosas, que me encanta, de la nueva pintura, de Artis Decor, de nuestra nueva pintura, tiza, ya os digo, 40 colores, o sea, que es una auténtica pasada, colores súper bonitos, que tenéis todos, en nuestra web, www.santmartecondosemes.com, una de las cosas, que me gusta, es que todos los botes, vienen protegidos, con esa tapita, que habéis visto ahí, por lo que la conservación, de la pintura, a la hora, que se nos pueda secar, es muchísimo mejor, y los botes, de 150, de 150, a 2 euros, o sea, que todo un regalazo, también, y eso todo, lo tenéis, también, en nuestra tienda, online, bueno, veis, que aplico, igual que antes, pues voy a entremezclar, como antes, laguna, con el bengue, lo aplico, por toda la superficie, y voy entremezclando, los colores, bueno, pues vamos así, y luego ya, lo que os decía antes, ya depende, si os gusta más azul, más marrón, pues vamos a ir, a ir poquito a poco, bueno, hay que secar, olvidaros, que estoy utilizando secador, porque debajo hay cera, lo voy a quitar corriendo, lo vuelvo a quitar, y mirad, lo que voy a hacer ahora, vale, la flor de pascua, que tengo en la tienda, entonces, esto es lo que estamos, decorando, decorando hoy, y vais a tener, el kit, a la carta, ahora, en cuanto acabemos, el directo, lo preparamos, y os lo ponemos en historias, además, os recuerdo, que es a la carta, solo tenéis que comprar, aquello que necesitéis, que eso está súper bien, dentro de un kit, no es ni un kit básico, ni un kit entero, sino solo, lo que necesitéis, gracias, de cupas va el paraíso, muy amable, por encinas, buenas, qué tal estás, bueno, esta sería la primera cara, vale, porque quiero que veáis ahora, lo que vamos a hacer, en la otra cara, bueno, fijaros ahí, que con un pincelito, de estarcir, dándole cera, también froto, y vamos a ir, lo que estoy haciendo ahora, es con un pincel de estarcir, vale, dándole cera, y frotando un poquito, frotando un poquito, y luego ya se puede retocar, también, un poquito, a vuestro gusto, hito, de punta redonda, concretamente, ahora os lo voy a enseñar, también de Artist Decor, que me gusta muchísimo, por su suavidad, la verdad, que el pelo, no se cae para nada, es una maravilla, y luego la punta, acaban en punta, y eso me gusta muchísimo, te gusta Ana, que está chulo, bueno, mirad, este es el pincel, al que me refiero, a ver, se enfoca la cámara, es de la serie 8, de Artist Decor, un número 8, acabado así, en puntita redondeada, como veis, y vais a ver, lo que voy a hacer, a continuación, bueno, fijaros lo que os decía, de la pintura latiza, que lleva esas tapitas protectoras, aparte de la tapa exterior, o sea, que son, una auténtica pasada, bueno, el mantelito este marrón, que yo ya lo tengo hecho polvo, porque lo llevo, años ya con él, pero fijaros, es que maravilla, para poder trabajar, porque luego se limpia fenomenal, mirad lo que hago, con la cera, como ya tengo cera debajo, vale, me va a costar mucho menos que antes, levantar, levantar la pintura, entonces voy a ir aplicando, aprieto un poquito, y según voy restregando, fijaros, como me va saliendo, más oro que antes, vale, es importante que la pintura, no esté seca del todo, vale, que no esté, o sea, que no lo hagamos al día siguiente, o cuando hayan pasado muchas horas, porque entonces, sí que nos costará, entonces fijaros, como voy, teniendo ese decapado, con el pincel de estarcir, y la cera, fijaros, como con la cera, y pasando el pincel, voy levantando la pintura, y sacando el oro, haciendo ese efecto de desgastado, tan bonito, bueno, es un decapado, exacto, hombre de anipo, que tal, es un decapado, más agresivo, y sacamos mucho más oro, hola, te gusta, verdad Mariana, es súper, súper chula, Eva H, que tal, como estás, gracias por esos corazones, bueno, entonces fijaros, que incluso, ya no solo quedaros, con el tema del macetero, que para aplicarlo, a cualquier mueble, por ejemplo, es muy elegante, muy bonito, y luego ya, pues el jugar con los colores, no, el, a mí por ejemplo, la mezcla de este, Laguna, y Bengué, de, de nuestra pintura latiza, de Artist Decor, me parece súper bonito, una combinación, muy bonita, hola Inés, que pasa guapetona, que pasa, mi sobrina guapa, desde Cádiz con amor, y desde Madrid, besitos para allá, puriencina, es muy bonita, Nanipo dice, me gusta más este, por eso veis, ahora mirad, puedo matizar, con la pintura, si lo veo, muy agresivo, lo puedo tapar, también con la pintura, Marían 8450, dice, para ti, todo esto nuevo, Marían, que es muy, Marían, que acabas, bueno, pues mira, pues técnicas, para que, es una técnica sencilla, vale, para que ya empieces, a practicar, hola, Anabel en 84, pues esto es una técnica, muy sencilla, y muy resultona, así que, ya sabes, yo lo hubiera hecho con plata, pues mira Sonia, he dudado, entreponer oro y plata, porque claro, el azul, siempre con la plata, también queda muy bonito, pero luego, pensando en la decoración, que yo tenía, me pegaba más en oro, pero nada, bienvenida, animaros, a hacerlo, de diferentes maneras, para que veamos, las diferentes versiones, yo, encantada, chicas, a ver, vale, a ver si puedo cambiar, la cámara, de Instagram, vale, ahora yo creo que sí, que me vais a ver, bueno, pues, pues encantada, chicas, encantada, chicos de los que me he visto, también he estado viendo, me alegro que os haya gustado, aquí, este se me aleja, para que lo veáis mejor, este es el resultado final, vale, mirad, esta sería, la cara, más desgastadita, vale, ay, pues muchas gracias, Sonia, mira, por aquí dicen, me gustan las dos técnicas, en impoción, si le diéramos un barniz, mate, pues apagaríamos el brillo del oro, entonces eso, tenedlo en cuenta, vale, que tendríamos que dar, un barniz, satinado, o brillo, vale, también, lo podríamos directamente, terminar con cera, y frotar, cuando esté seca la cera, con un trapito de algodón, le sacamos brillo, y también os valdría, bueno, pues espero que os haya gustado, muchísimas gracias, por haberme acompañado, y nada, os dejo que me voy corriendo, a escribir el kit a la carta, que me hará mucha ilusión, que adquiráis, porque de esa manera, pues habrá valido la pena, también todo el trabajo, y el esfuerzo, aunque bueno, el haberlo compartido, este ratito con vosotras, ya ha merecido también la pena, también os animo, a que compartáis el vídeo, para que llegue, a cuanta más gente mejor, también así, nos ayudáis mucho, bueno, pasad buena tarde, y nos vemos pronto, chao, adiós, 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 adiós,